Estoy continuando hermanos la lección o el estudio sobre las leñas de la contienda. Las leñas de la contienda es algo que nosotros podemos controlar, es algo que nosotros podemos determinar. La contienda no existe a menos que nosotros le damos leña. Puede desiparse la contienda, podemos deshacer la contienda, no tenemos que darle lugar a la contienda. Y es en sí el enfoque del estudio, es en sí lo que tenemos que aprender, que sí podemos controlar la contienda. En Proverbios capítulo 22 versículo 10 dice la Biblia, echa fuera el descarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Eso está en nuestras manos, nosotros podemos controlar la contienda, nosotros podemos tener control de que si vamos a controlar. Es más dice Proverbios 20 versículo 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Dios dice que el hombre puede dejar la contienda, no tenemos que entrar por el camino de la contienda, podemos negar la contienda, podemos no darle lugar a la contienda. Es parte de una madurez espiritual, es parte de entender que podemos nosotros elegir no pelear. En el capítulo 17 leímos en el versículo 1 que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de provisiones. Obviamente está hablando aquí de que debemos estar contentos con lo que tenemos, como nos dice el Nuevo Testamento, porque la gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento. Entonces es una postura espiritual. Cuando nosotros somos ambiciosos y queremos más, le estamos dando lugar a la contienda. Les estamos dando lugar, es algo que tenemos que entender que podemos enredarnos en la contienda, como leímos en el versículo 14. Deja pues la contienda antes que se enrede y no hay peor cosa que estar entremetido en una contienda y no queremos estar ahí. Nadie le gusta la contienda, nadie quiere la contienda. La Biblia dice en el capítulo 15 versículo 18, estoy dando un repaso, la Biblia dice el hombre iracundo promueve la contienda, promueve contiendas perdón, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Así que si hay manera hermanos de optar por no vivir en la contienda. Si usted vive en contienda, no le eche culpa a las circunstancias, no le eche culpa a otros, usted está decidiendo darle lugar a la contienda. En la enseñanza se titula las leñas de la contienda porque somos nosotros que le damos fuego a la contienda. La palabra contienda en hebreo es la palabra takroth, que quiere decir agitar o excitarse. Entre las causas de la contienda se alude en las escrituras como el odio, la furia, la burla, la calumnia, la arrogancia. Una cosa es segura, que la contienda destruye la paz y la contienda destruye la felicidad. El Proverbs 18, 19 por favor, Proverbs 18, 19. Dice la Biblia, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcazar. Lo ejemplifica, lo más bien, perdón, lo iguala o lo identifica con algo que es rudo, algo que es difícil de aguantar y soportar, algo que no es agradable. La contienda no es agradable, la contienda destruye, la contienda amarga, la contienda, hermanos, no da lugar a la obra de Dios, a la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice que la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. El cristiano que es gobernado por Espíritu Santo no dará lugar en su hogar y en su vida espiritual a la contienda. No le dará lugar, no le va a dar oportunidad, no va a dejar que respire la contienda, lo va a opacar inmediatamente, va a buscar el camino de la paz, va a buscar la armonía, va a buscar la unidad, va a buscar el perdón, va a buscar la humildad. El cristiano espiritual, el cristiano que es carnal se deleita en la contienda, el cristiano que es carnal no puede vivir sin la contienda, se siente que está identificado dentro del mundo de la contienda, es decir, tiene que echarse un pleito para establecerse, para sentirse bien de sí mismo. Pero el cristiano que es espiritual son aquellos que apagan el fuego de la contienda, que no den lugar a la contienda. A veces viene, a veces va a venir con humillaciones, a veces va a venir con menosprecios, a veces van a venir con momentos donde tienes que tragarte lo que quieres decir y humillarte hacia una persona escarnecedor o una persona iracunda y dejar que ellos hablen y digan y hacerles sentir a ellos que ganaron, que lo humillaron a usted. Pero mi hermano, el que es pacificador, el que es un hombre espiritual, tiene la capacidad de mejor humillarse y recibirlo y diga así, si esto te hace a ti sentir mejor, échale, échale. Porque hay un Dios en el cielo que se va a arreglar cuentas con esas personas. Dios se encarga, mi hermano, no podemos pretender ser espirituales y meternos en problemas con personas y decir que todavía somos espirituales. No vale eso, no vale eso. Dios nos amonesta que en lo que se puede de nosotros estemos en paz con todos los hombres. Eso quiere decir que yo no puedo controlar a la otra persona, pero puedo controlarme a mí mismo. ¿Qué importante es esta enseñanza? Comenzamos con la leña del chisme. Una de las leñas que hace brotar la contienda es el chisme. No hay peor cosa que una persona chismosa, que no sabe callarse cuando tiene que callarse, que tiene que hablar todo lo que siente hablar. Antes de hablar, debemos de pensar. El chismoso no tiene esa capacidad. Es como una serpiente venenosa. Cuando habla, va a doler. Cuando habla, va a lastimar. Y esos son atributos del chismoso. Hermanos, un chismoso puede alborotar una congregación entera. Puede destruir amistades largas. Hermanos, los chismosos causan grandes estragos dentro del mundo cristiano, dentro del pueblo cristiano. No hay lugar para un chismoso. Es ir en contra de la palabra de Dios el chisme. Es pecado el chisme. Tan pecado como es emborracharse, como fumar, o hacer drogas, o cometer otros pecados. Dios mira el pecado como pecado. Uno de los pecados que más hace brotar la contienda es el chisme. A veces es mejor no decir lo que queremos decir. A veces es mejor callar y aguantármelas. Y dejar que el tiempo pase, porque el tiempo siempre va a manifestar la verdad. A veces es mejor no responder. A veces es mejor no defender. Y dejar que Dios haga lo que va a hacer. Y Dios siempre tiene una manera, siempre tiene una manera de humillar a los soberbios y exaltar a los humildes. Dios, hermanos, se encarga. Número dos, la leña de la rencilla. La rencilla es aquello que sucede dentro de nosotros, que causa fuegos en la vida de nuestros hogares y con otros hermanos. La rencilla le robó a Moisés la oportunidad de entrar a la tierra prometida. La rencilla es guardar odio y resentimientos en el corazón. Es tener malicia contra alguien más. Es tener malos sentidos o sentimientos contra alguien más. Afecta a los que amamos. Afecta a nuestro alrededor. Mi hermano, nos hace gente amargada. Nos hace gente iracunda. Gente cual es difícil de soportar. Por eso la Biblia habla de la mujer rencillosa, que es como una gotera continua. Habla de la mujer de rencillas, que es mejor vivir en la terraza de una casa, es mejor vivir en un rincón que vivir con una mujer rencillosa. ¿Por qué? Porque es intolerable vivir con alguien que no sabe gobernar sus sentimientos, que no sabe gobernar su corazón, cuidar su corazón, más bien dicho, y se deja llevar por la rencilla. Esa es una persona muy peligrosa y va a causar grandes daños. Por eso, obreos, capítulo 12, 15, nos amonesta que debemos de cuidar nuestros corazones, que no vaya a ser que una raíz de amargura brota dentro de nosotros. ¿Cómo está usted en su corazón? ¿Cómo está usted en su corazón contra otros hermanos? ¿Cómo está usted en su corazón contra gente que usted ama? Mi hermano, es una verdad que no podemos negar ni podemos debatir. No estoy hablando de mi Biblia, no es mi Biblia, no es mi libro, no son mis pensamientos. Estoy dando principios eternos de la palabra de Dios. Número tres, la leña de la falta de respeto. Aquí es donde nos quedamos y continuamos esta semana. La leña de la falta de respeto. Noten el capítulo 26, versículo 19. Dice, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Estoy hablando de aquellos que se pasan la línea. Aquellos que todo es una broma. Aquellos que no saben medirse. Aquellos que su lengua enciende fuegos. Gran bosques de fuegos. Capaces, dice el capítulo, Santiago capítulo 3, por favor, vayan corriendo ahí. Santiago capítulo 3, dice el versículo, a Santiago capítulo 3, versículos 2 en adelante, dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz, note, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de qué, hermanos? Dominio propio. En la madurez espiritual se encuentra la habilidad o el poder de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no os obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierne quiere. La pregunta es, ¿quién le gobierna a usted? ¿Quién gobierna a usted? ¿Quién gobierna sus sentimientos? ¿Quién le gobierna a usted? Yo quiero pensar y deseo que sea el Espíritu Santo que gobierna mi cuerpo, que sea el Espíritu Santo que gobierna mis pensamientos, que sea el Espíritu Santo que gobierna mis palabras. O sea, hay veces que uno quiere decir cosas. Hay veces que uno quiere poner a alguien en su lugar. Hay veces que uno quiere defenderse o decir esto o lo otro, pero hermanos, yo deseo ser controlado por el Espíritu Santo para que no diga aquello que se da de tropiezo. No ofenda a aquel que es débil en la fe o lastimar o se da de tropiezo a un nuevo en la fe. Yo quiero tratar de dejar que el Espíritu Santo gobierne mis sentimientos, mis palabras, como yo pienso. Y eso es la tarea diaria de la vida cristiana, de rendirnos diariamente al Espíritu Santo. Mi hermano, cuántos cristianos, de verdad que es increíble los problemas que tenemos en nuestras vidas personales, dentro de nuestros matrimonios, dentro de nuestros hogares, con parientes y familiares y dentro de la iglesia. Porque hay gente que simple y sencillamente no sabe cómo dejar que el Espíritu Santo gobierne sus sentimientos. Dicen, hablan, deshacen, corrigen, exhortan, llaman la atención, un montón de cosas sin pensar qué es lo que el Espíritu Santo quiere, qué es lo que Dios quiere que hablemos o digamos. Mi hermano, es importantísimo, quiero que vean, regresando a Proverbios capítulo 25, por favor, versículo 28. Dice la Biblia, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, la Biblia dice en el versículo 28, capítulo 26, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace, qué dice, resbalar. Tiene poder, mi hermano, alguien que no sabe controlar lo que dice, lo que hace y cómo se comporta. Mi hermano, esto estamos hablando de la madurez espiritual y sólo un inmaduro espiritual es aquel que lastima, es aquel que tormenta, es aquel que hace resbalar. Note conmigo en Proverbios 12, 18, Proverbios 12, 18, por favor, Proverbios 12, 18. Dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es qué? Medicina, cuando usted habla, es medicina o son como golpes de espada? Cuando usted le habla a su hermano o a su hermana, es como golpes de espada que hiere y lastima o es medicina para ellos? Y la pregunta no es si medicina para usted, si es medicina para el otro, porque el amor, usted se siente bien que le dijo, pero cómo dejó la persona? Cómo dejó esa persona? Lo dejó tirado? Lo dejó herido? Que le toma semanas y meses para recuperarse de esa estrangulada que le dio? Hermanos, muchos cristianos así son, son expertos, son como aquellos cristianos que no pueden vivir en paz sin hacer gente lastimar. Que de vez en cuando tienen que echarse una cuanta para sentirse, no sé si se sienten mejores de ellos mismos o que están llegando a otro nivel satánico. Yo no sé cómo se deben de sentir si tienen un pacto con el diablo que entre más lastiman a personas, más poder y riquezas e influencia les va a dar el diablo. Yo no sé, pero por qué es que siempre tienen que lastimar a alguien más para sentirse mejor? Por qué es que siempre tienen que hacer a alguien, aplastarlos y humillarlos para que ellos se sientan como que son de respeto y honorables? Por qué? Por qué es que hay gente así maliciosa? Por qué no podemos ser más como Cristo? Por qué no podemos humillarnos? Por qué no podemos dejar que alguien si quiere pisotearme y caminar sobre mí? Y si quieres, ok, camíname, úsame como tarpete, si eso es lo que te satisface a ti, si tú te sientes bien de ti mismo, pues camíname, pues escúpeme, haz lo que quieras, porque hay un Dios en el cielo que sabe toda la verdad y él se va a encargar. Pero muchos de nosotros hablamos muy bonito, pero jamás estaríamos dispuestos de humillarnos a tal grado que nos pisoteen. No lo estaríamos dispuesto. Por qué dice eso, pastor? Porque nunca se queda con la boca cerrada, porque tiene que defenderse. Y si no se defiende directamente con esa persona, usted es el chismoso que va y le tira acá a esa persona y habla mal de esa persona. Mi hermano, no podemos vivir así, no podemos vivir así. Este hombre dice, dice ciertamente lo hice por broma, estamos hablando de respetarnos los unos a los otros. No te pruebes 10, pruebes 10, por favor, versículo 23, pruebes 10, versículo 23. Dice la Biblia, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. De eso estoy hablando a aquellos que se deleitan en hacer maldad. Aquellos que se deleitan al ver su hermano caído, a ver su hermana caída, a ver su hermano regañado, a ver la hermana regañada. Oh, se deleitan, dicen wow, mira nomás, eso es lo que le tocaba, medicina le venía, le tocaba ya. Pero Dios dice en Proverbios capítulo 24, por favor, Proverbios capítulo 24. Dice el Biblia en el versículo 17. Cuando cayera en tu enemigo, no te regocijes y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Oh hermano, que importantes verdades tenemos enfrente de nosotros. Primero de Pedro 3, por favor. Primero de Pedro 3, por favor. Primero de Pedro 3, por favor. Primero de Pedro capítulo 3, versículo 10 y 12, dice la Biblia así. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen que el mal. Más claro, no puede ser. Dios nos manda que debemos de honrar a todos. Dios nos manda que debemos de honrar a todos. Dios nos amonesta que debemos de estimarnos los unos a los otros mayores. Filipenses capítulo 2. 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 Dice versículo 3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Antes bien, con humildad. Estimando cada uno a los demás. Como superiores a él mismo. ¿Estamos ahí? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por a ti mismo. Para guardar tu dignidad. Para guardar tu respeto. No, no, no caiga en el error de defenderse a usted mismo. No, no haga eso. Mejor humillese. Mejor entienda que Dios va a arreglar las cosas. Es mejor dejar las cosas en la mano de Dios. Cuando usted y yo no aprendemos a respetarnos los unos a los otros. A entender que tenemos sentimientos. A entender que tenemos nuestra propia dignidad. De que tenemos debilidades. Que queremos nosotros tener éxito espiritual. Que tenemos nuestras propias luchas. No hay padre aquí que sea perfecto. No hay mamá aquí que sea perfecta. No hay matrimonio que sea perfecto. No hay jóvenes que sean perfectos. Todos tenemos nuestras propias luchas. Todos tenemos nuestras propias incertidumbres. Batallas espirituales. Todos tenemos nuestra pequeña lista de oración. Y todos batallamos espiritualmente. Todos aquí mi hermano. Por lo tanto. ¿Por qué entonces? Yo menospreciaría a mi hermano o mi hermana. Y pensar que ellos son hechos de piedra. Yo creo porque yo puedo descargarme en ellos. Porque eso me va a hacerme sentir bien a mí. Que les dije toda la verdad que merecían. Sin importar que ellos tienen sus propias luchas. Y a lo mejor lo que es para usted una satisfacción de hacerlo pedazos. Para esta persona era aquella cosa que solo hacía falta. Para confirmar que es un fracaso de hombre. Confirmar que es un fracaso de matrimonio. Confirmar que es un fracaso de cristiano. Y usted por no ser sensitivo al Espíritu Santo. Por no respetar los unos a los otros. Y considerar los mayores. Lo pisoteó diciendo que se aguante hombre. Que se aguante. Si no quiere jugar con los big boys. ¿Para qué se mete a jugar? Y esa es una persona carnal. Esa es una persona que busca el pleito. Es llena de contienda. Y Dios nos amonesta que no nos hagamos amigos con el hombre iracundo. Escúcheme mi hermano. Tenemos que aprender a respetarnos. Es decir, como decía el Dr. House. Sea amable a todos porque todos están teniendo un mal día. Todos. Si vivimos bajo esa regla. Yo nunca voy a ofender a mi hermano Avelino. Voy a entender. Bueno, a lo mejor está teniendo un peor día hoy que mí. Entonces lo voy a dejar en paz. A lo mejor esa mala cara que hizo la hermana a mi dirección. Realmente no se trata de mí. A lo mejor es que tiene un gran callo. O le duele la espalda. O tiene problemas en su hogar. O tiene un afán grande en su corazón. Mejor ni lo voy a tomar personal. Voy a orar por la hermana. Pero somos tan egoístas y carnales que pensamos que todo tiene que ver conmigo. Déjame decir algo en inglés. El mundo no se trata de ti. El mundo no gira a su alrededor. No se trata solamente de usted. No se crea tanto de usted mismo que piensa que todo tiene que ver con usted. ¿Viste cómo no me saludó? ¿Viste cómo no me habló? ¿Viste cómo me miró? ¿Viste cómo me jalanó la bebé? Ay, que en la guardería esa hermana. ¿Viste cómo cantó? ¿Viste cómo no cantó en el coro? ¿Viste cómo no tocó el violín? ¿Viste cómo cuando estaba haciendo el violín me picó con el palito? Yo vi que ella me picó. Vas a ver, vas a ver. ¿Viste cómo pasó el plato de la ofrenda de ese hermano Ujier? A ver, no le voy a dar ofrenda a Dios para que vea. Es increíble lo carnal y egoísta que somos. No podemos elevarnos sobre nosotros mismos para entender que todos están teniendo un problema difícil. Todos batallamos. Nadie aquí vino esta semana a la iglesia todo como lechuga fresco. No, todos venimos a veces limpiándonos algunas lastimadas, algunas heridas. Todos venimos diciendo, Señor, ayúdame porque algo me está pasando. Necesito ayuda espiritual. Necesito agarrar ánimo. Necesito que mi esposo la agarre. Mi esposo la agarre. Porque estamos teniendo problemas, dificultades. Necesitamos que nuestros hijos hagan car... Señor, haz algo por nosotros. Tenemos esta carga, esta necesidad económica. Señor, y venimos a la iglesia y queremos gozarnos. Pero ¿cómo, Señor, si tenemos este problema, esta necesidad? Por favor, Señor Supre. Y venimos con un montón de caras. Y usted anda enojadito porque no la vieron bien. Pero como son una bola de carnales y sensitivos y malcreados francamente. Yo me puedo imaginar como algunos de nosotros éramos en la escuela. No, de seguro peleamos por la pelota. It's my turn, quítate tú. Yo sigo. Yo gané, tú perdiste. Ya me puedo imaginar como muchos de nosotros éramos. Y de seguro muchos de pocos amigos, ¿verdad? Ahí lo veo a usted jugando canicas solo. Porque no le gustaba perder contra los chinitos. Ahí la veo a usted jugando con el tetherball solita, ¿verdad? Porque según acá, usted no quiere jugar con las demás que no juegan bien. Y no le gusta perder. Y por eso acá usted solita. Un montón de drama y novelas que cargamos desde niñez. Somos una bola de acomplejados muchas veces. Malcreados y acomplejados. Con razón nuestros padres medio nos mataban cuando nos disciplinaban. Porque nos miraban tan orgullosos que éramos tan llenos de nosotros mismos. Y aún así no agarramos la onda a muchos de nosotros. Ni con cicatrices, ni con coscorrones y hoyos en el cráneo. Ni nada. Ni orejas aloneadas. Ni nada. Porque somos tan necios. Pero ahora como nosotros tenemos la autoridad. Como nadie me da coscorrones a mí. Como nadie me pega a mí. Ahora ha salido realmente quienes somos. Y se está manifestando en nuestra vida. En nuestros hijos. En la falta de disciplina. Falta de carácter. Falta de espiritualidad. Y lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No es nada más que fruto de la viña que es nuestra. Lo que nosotros hemos sembrado y plantado. No le eche la culpa a la economía. No le eche la culpa a una situación o circunstancia. El culpable somos nosotros. Pero poco respetamos. No importa cómo viene el hermano Octavio. Ahí le va para que se le quite. No importa cómo viene la hermana Sara ahí. ¿Por qué no me das una combatería? Pues hombre. ¿Qué viene a hacer entonces aquí en la iglesia? Somos, como dijo Pablo, hijos de ira. Pasamos con hermanitas que son humildes. Que nomás están contentas de estar aquí. A lo mejor vienen hasta con medias con hoyos y zapatos que no van. Pero ellas vienen entre lo mejor vestidas que pueden a la iglesia. Y pasen las fufurufas así. Pasan. No tienen suficiente dignidad, ni respeto, ni humildad para decir, hermana, ¿cómo está? Dios los bendiga, hermana. Casi hasta decimos, quítate. Pero fíjese, se la voy a voltear. Esa hermana, que es de humilde, con circunstancias, ve aquí, hermana, pasar acá, así. Y ya ves que todos aquí son hipócritas. A lo mejor esa hermana, su furufa, está teniendo un problemazo en su matrimonio. Un problemazo con una hija. Una carga inmensa en su vida. Y usted la está tirando porque así pasó por usted. ¿Usted ha escuchado ese proverbio muy espiritual de nuestra hermana Laura? ¿O fue Cristina que lo dijo? Caras vemos, pero corazones qué? No sabemos. Se ha preguntado la próxima vez que quiere juzgar a su hermano y de que viene con cara de huarache. Maybe este hermano, hay que orar por él. A lo mejor tiene problemas estomagales y por eso nunca puede sonreír. A lo mejor tiene problemas con el diabetes. A lo mejor está en dificultades, no duerme. O a lo mejor su esposa viene toda así, toda cuatrapeada porque no durmió, porque el esposo de ella ronca mucho. A lo mejor ese muchacho que está todo amargadote allí, callado, sangrón, es porque le arden los patas, porque le apestan y ahí tiene que tener los zapatos amarrados. Nadie nunca sabe las cargas que llevamos. Si pudiéramos todos colgar nuestros problemas en los cordones donde colgábamos la ropa para secar, y todos pudiéramos colgar nuestros propios problemas, le garantizo que usted agarraría el suyo y yo agarraría el mío. Siempre los problemas de alguien más son peores. Entonces, ¿por qué nos atrevemos a faltar respeto y no estimarnos los unos a los otros? ¿Qué derecho tengo yo para ofender a mi hermano Alexis? ¿Qué derecho tengo yo a ofrender a mi hermano Tito? ¿Qué derecho tengo yo? ¿Qué sé? ¿Yo vivo con él? ¿Es mi, vivo yo en él? ¿Es mi familia? ¿Estamos juntos? ¿Yo lo conozco? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué espiritual? ¿Qué derecho tengo yo en todo el mundo de venir a él y hacerlo leña? ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Se le ganas! Explíqueme. Trate de explicarme. Yo daré cuentas a Dios por su vida. Yo morí por él. Entonces, ¿qué derecho tengo yo de pisotear a mi hermana o mi hermano así? Todos estamos en la lucha. Todos batallamos y algunos vamos a caer. Algunos vamos a caer heridos como soldados que somos. Algunos el diablo va a hacer lo que no queremos que suceda. Pero no es para pisotear. No es para poner. No es para sentir. No, por eso yo, nosotros nunca. No, la Biblia dice que piensa estar firme. Mire, que no caiga. ¿Sabe lo que implica la Biblia? Más me vale que andemos así. Cada paso que tomo, cada paso, no vaya a ser que yo caiga. Y si yo ando así, no tengo tiempo para andar preocupando por el hermano ni la hermana. Allá ellos que se arreglen con Dios. Ore por ellos. Pero yo tengo mi bronca. No es el que yo caigo. Pero ¿sabe cómo anda la gente? Ay, mira. Mira. No, no, esta la está regando. Mira, mira. Ay, no, ponte bien. Ay, no. Y antes andamos y nunca avanzamos en la vida espiritual. Nunca crecemos porque solo estamos poniendo atención a los demás. Mientras aquel cristiano que siente que Dios le está hablando, que quiere crecer, quiere servir a Dios, quiere ser más para Dios. Dios está luchando y sí se va a caer y a veces va a regresar para atrás y va a tener que volver a subir. Oh, ayúdame Dios. Ahí están los fariseos, hipócritas. Mira nomás. Qué bárbaro, sinvergüenza. Hipócrita. No. Perdóname, hermano, hermana. Estoy siendo agresivo y fuerte porque ese espíritu no es de Cristo. No es correcto. No importa quién es. Ni yo tengo el derecho, ni usted tiene el derecho. Debemos de orar los unos por los otros. Con temor. Con respeto. Y entender que no hay nadie aquí que es perfecto y todos vamos a tener luchas. En lo que está usted en su poder. Tenga la paz con todo el mundo. Yo no puedo controlar si Roger no me quiere y no me aguanta ni en retrato. Yo no puedo controlar eso. Pero lo que sí puedo controlar es cuando lo veo y nos topamos por el camino ¿Puedo yo controlarme en mí? ¿Cómo está? Aunque por dentro se está quemando la mano ahorita. Ay, no puede ser que lo estoy saludando este ingrato. Pero yo no puedo controlar. Yo puedo controlarme en mí. Say, ay, man, I love you, brother. Dios lo bendiga. Eso es lo que la Biblia dice. El respeto. Tenemos que siempre guardar la línea de respeto. Los unos con los otros. Siempre tenemos que considerarnos los unos con los otros. Y no, o dice, estimarnos cada uno de los demás superiores. Tratar de comprender. Tratar de platicar y conversar para llegar a entender las circunstancias. Preguntar sin malicia. Siempre dando el beneficio de la duda. Eso quiere decir que no juzgo a alguien antes de investigar y preguntarle a ese alguien. Eso se llama respetar a las otras personas. De no pensar que la persona es una mala persona. Ya, yo ya sé que, ya sé que el pastor, ya ya sé que aquel hermana, ya sé que aquel hermano, ya ya sé yo. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Saquemos cuentas, hablemos sus libros de la casa, hablemos con sus hijos, hablemos con su esposa, veamos a su casa ahorita, metámonos a sus recámaras, metámonos a su garage, metámonos a su carro, veamos sus cuentas, veamos su crédito, veamos su vida, su intimidad, veamos cómo está su pureza. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sé yo? ¿Qué sabemos? No sabemos nada. Separados de Él, nada puedo hacer, dice Dios. Pablo dijo, si no tienes amor, nada eres, nada. Nothing. Nada. I'm sorry, hermano, hermana, perdónenme, si eso le molesta, le cala, pero no somos nadie. Y lo más rápido que investigamos y entendemos eso, más fácil va a ser andar bajito, acá abajo, humilde, donde dice el pastor Wilkerson, las heridas son menos, los golpes son menos, cuando andas bajito al suelo, pero cuando andas elevado, las caídas son enormes y duelen más. Por eso dice Dios, con la misma medida que tú mides, serás medido. Can't you just give people a break? No puede darle a la gente chanza? No puede darle a su esposo una chanza, a su esposa una chanza? No puede darle a sus hijos que no son perfectos como usted, no fue perfecto. No les puede dar una chanza, hombre? No le puede dar a sus padres una chanza, entender que nadie es perfecto, está tratándolo mejor, denle una chanza, estoy hablando de respetarnos los unos a los otros. Mi hermano, pastor, ¿qué trae? ¿qué comió? No, comí nada, comí unos taquitos de chicharrón y creo que era barbacoa y creo que le eché demasiado chile. Pero no puedo yo hablar de esto sin indignarme, sin sentirme enojado contra el pecado porque le voy a decir una cosa, las mamás van a entender esto. Hear me out, hermanas, escúcheme. Las mamás saben, ahí venimos todos a la cocina. no me quítate yo, calenté primero las tortillas, cúcheme. Ya, ahora sí, ay, estoy contento. ¿Y quién tiene que levantarlos? ¿Quién tiene que limpiar la cocina? ahí viene mamá, once de la noche, ya están los grandolones ya dormidos, se oyen por las casas, lavando los trases y a veces el pastor así se siente, gente hace y deshace acá y allá. Hermano, mire, Dios le ama, hermano. Dios le ama, hermano. Dios quiere usarle todavía, hermanita. Ánimo, mi hermano, joven, cree que Dios quiere usarte, no vendas tu pureza a una sinvergüenza, no vendas tu pureza a un sinvergüenza, Dios te quiere usar, no importa lo que te dijeron, no importa que tu maestra te dijo que you're no good for nothing and you'll never amount for anything, es mentira, no le creas, Dios te quiere usar, no le importa que esa mujer sangrona, atacó a tu mamá, a tus padres que te digo que eran unos buenos para nada padres porque tú ganas F's y no la haces, no le creas, Dios quiere usar tu vida. Hay gente increíble, descartan y deshacen y vomitan a jóvenes que no son tan inteligentes como usted, a duras penas, dos más dos, tres, cuánto fue mami, y aquella maestra para qué veniste a la escuela, no la haces ni nada, y ahí va el pobre muchacho agachado a la cabeza, recuerdo yo ir a casa con un papel, con una aguja aquí que traía todos mis reportes malos y yo quería quitármelo pero no podía y tenía que ir a la casa con mis papeles en la espalda y ahí llegaba yo y mi mamá agarraba los papeles, quitaba la aguja y sacaba los papeles y decía mira, Andrés esto, el otro y burro y que no sé qué tanto y acá y decía mi papá ven para acá hijo pero papá es que no, no ven para acá no quiero pegarte esto me va a doler más a mí que te hacen una mentira pa, pa y dice pa ven por qué no me hacen caso no me preguntan nada pa, pa y luego llega a la escuela al día siguiente todo y la maestra así lo quiero así va a producir as o si si fuera que los golpes darían as los caballos y los burros estarían corriendo al país yo no estoy hablando en contra de la disciplina pero yo estoy hablando a raíz de aquella maestra que hizo leñas a ese niño por no ser más responsable quizás en agarrar el teléfono cada noche si es necesario y si fulano de tal mire que me preocupa a su hijo me preocupa a su hija que puedo hacer yo para ayudar necesita que vaya a su casa necesita que le ayude un poquito más en la tarea puedo quedarme 15 minutos después de la escuela cada día si es necesario pero yo quiero ayudarle a su hija no quiero que llegue al final del año y la vaya a regar porque eso es representación de mí de lo que yo he hecho y yo no quiero fallarle a él a ella ayúdeme por favor porque yo sé que esta materia es difícil y no es fácil es más yo batallé con esta materia deje ayudarle a su hijo su hija o que tenemos que hacer muy diferente cuando después el burro digo el niño no quiere hacer caso dice ah no pero no tu maestra me llamaba me mandaba notas estaba dispuesta a entrenarte ayer te venir a la casa estaba dispuesta pero tú no quisiste muy diferente el papel y ese es un ejemplo pequeño de las injusticias que vienen a causa de no respetarnos los dos a otros hermano Sammy ¿se acuerdan hermano Sammy Robertson? ¿se acuerdan hermano Sammy? blanco ¿se acuerda? ¿sabe que le dijeron sus maestros? mal Rudy en el colegio bíblico de todas partes tú no vas a aumentar para nada no sé ni siquiera por qué estás en el colegio bíblico no la vas a hacer hermanos ¿hasta dónde vamos a entender? que no hay nadie en aquí que Dios ha terminado con su vida todos estamos en un proceso en God is still working on us Dios todavía está trabajando en nosotros no juzgue una obra que no ha terminado no juzgue algo que no se ha terminado deje que Dios termine la obra para que entonces usted juzgue diga wow la regó Dios no la regó Dios oh que pudiéramos que pudiéramos entender esto porque a veces yo sé que como somos yo como somos de que a veces queremos defendernos y decir y asá y nuestro orgullo nos lleva nos lleva a faltar respeto de hermanos y hermanas no todos somos importantes a los ojos de Dios Señor ayúdanos a entender esta verdad ffff Gracias.